Es por el tema de que no nos fijamos para dónde estamos. Ah, pero ahora lo miramos, eso. Ahora lo miramos. Vamos a ver si lo podemos botar por ahí. Las moscas andan dando moscas porque... La moscas le gusta el... Voy a tener que editar alguna. Un momento ahí. Ahí va. ¿Eh? No, es mucho más grande. ¿Ya lo sentís? Va a ser mucho más grande. Y ya tiene, después que prenda, el carnaval va a ser maldades. También hay un sistema de que si ya abrís, se apaga o se controla. Para que no se haya una camarada, por si hay niños o algo. Ahí viene. Ahí está, tenés fuego, papi, no es el fuego de la leña, pero... Ahí está. Ahí está. Empezando a hacer... Ventiladores, ¿no? Después le digo a Minere que le ponga, que es cada cosa. ¿Y eso qué significó? ¿Qué va a probar ahora? Va a empezar a salir aire. Sí, pero sea cosa que... Tengo que elegir un tripo de huevo. Ahí tiene. En la manijita. Las dos para adelante. Sí, a mí me quedo dudas en las otras. Dos para adelante, flujo de aire y solo frontalmente. Sí. Para el frente. Para acá. Para acá. Sí. Vamos, las dos para atrás. Las dos para atrás, van a decir, el flujo del aire frontalmente, en un 25%. Para acá. Y el resto, para los dos lados. Para los dos lados. O sea, que se debe dividir. Se debe dividir. Sí. 25 y después que te viene 75. No, el dos. Es cosa complicada de hacer esa manja. Está. Y después sí, está ahí para dirigir el flujo de aire frontalmente y hacia la izquierda, desacoplar el pomo izquierdo. Y tirar el mismo hacia arriba. Desacoplar quiere decir que queda para arriba. Para arriba. Está. Solo para la izquierda. Esa es ahí. Claro, cuando están para contra. Para, 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 para. Ahí. Cuando están contra acá, están contra abajo. Cuando están para adelante, están para abajo. Está. No, yo quiero, por ejemplo, que sea para allá y para acá. Para allá y para acá. Para allá es... Para allá es... Para la derecha es esta. Desacoplar el pomo derecho. Derecho. Y tirar del mismo hacia arriba. Y te queda hacia adelante. Ah, cuando lo tiro hacia adelante. A ver, un ambiente hacia la tónga izquierda. Desacoplar el pomo izquierdo. Ah, no. Este es el derecho. Es este. Es ese. Va a quedar hacia adelante, va a quedar... ¿Hacia adelante te quedaría? Hacia allá. No, va a quedar hacia allá. El derecho. A ver, está mirando. Es así. No, no, es así. Esta es la torva. Esta es la torva. Ah, tenés rayos. Estamos mirando, claro. Esta es la torva. Dice, para dirigir el flujo de aire, el girar el leve, hacia arriba. Entonces va a quedar hacia... Es al revés. Es al revés. Parece que es al revés. Para adelante solo es para allá. Para adelante solo es para allá. Para atrás. Para atrás es para adelante. Sí. Está bien. Para que quede para allá y para acá es... Este va para atrás. Este va para atrás. Esta es el de la derecha para adelante. Para adelante. O sea, para que vaya para allá el de la derecha para adelante. Sí. Listo. Para el izquierdo hacia la torva izquierda es al revés. A ver. Sí, es al revés. Hacia adelante el de la izquierda y el de la derecha para allá. Queda allá. Y este, dice, para dirigir el flujo frontalmente. De un 25 para acá, desacoplar el pomo y tirar los mismos hacia arriba. Al tirar hacia arriba su pomo es que quedará hacia adelante. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice hacia arriba, ¿entendés? Este adelante es al revés. Es 25, 35 y 35. Porque esto es así. Tenés razón. Yo lo estaba mirando así. Claro. Lo estaba mirando así. Yo lo sigo ahí. Ah. No, eso me vuelve a terminarizar. Bueno, y que apago. Pará, pero apago. Pero ¿y cómo sabés si? Esto cómo está ahora? Pará. No, esto dejá lo que me... Déjame ver cómo está para esto ahora. Esto ya... No, esto está para atrás. O sea, que quiere decir que está... ¿Acá no para adelante? Segundo. Sí, pero pará. Porque esto hasta que no lo aprenda, yo creo que sí. ¿Se acoplado? Ah, está, 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 ya entendí. A ver. Ya está. Y ahora tira para allá. Para allá. Para allá. ¿Dónde tiene que estar para acá? No, está, ya entendí. Bien. No, está, ya entendí. No, está, ya entendí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca las veo. Nunca las veo. Toda esta parte nunca las veo. ¿Por qué? Porque va cargando y se pierde. Se pone el pelet ahí, tiene un tornillo, dispensador, se va cayendo ahí. Y esto debe gastar entre 5 kilos por día. ¿Cuántos kilos por día? ¿Cuántos kilos por día? La bolsita, la bolsita. ¿Está en 15? Mirá, mirá cómo va cayendo. Ahora no lo oí. A por día. ¿Se apagó? No, no se apagó. Le cayó pelet, le cayó mucho pelet y ahora empieza a quemar. ¿Ves? ¿Qué significa este 30 acá que está cambiando los números? No, hace 30 minutos que prendimos. Acá hay que sentear la hora. Acá hay que poner la hora. ¿Tanto hace? No. 30 minutos hace que estar encendido esto. Para apagarla, nada. Mirá, le damos acá. Ahí empieza el proceso de ojo. Esta se va a apagar sola ahora. No va a tirar más pelet, pero si va a terminar. De convulsionar lo que tenía. De convulsionar lo que tenía y de procesar todo el calor de las turbinas. ¿Eh? Para mí parece que va a ser tener un... Sí. Acordate de estar haciendo una cosita. Voy a tener que agarrar y 25 para acá, cuando veo que está muy caliente. Y para allá. Todo que tire para allá. Le mando a mi marido para el cuarto que se maneje allá. Que se hace solo. Sí. Más bien. Si yo le dije al hombre, tengo que dejar ahí que... No, yo ahora se le alcanza igual a la que está cerrado. El disco no lo usamos el nuestro porque no teníamos la pinza para sacar. No tengo uno para darle la luz. No, no está. No pasa nada igual. Bueno, bueno. Bueno, ahora vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Lo mismo, ya me olvidé. No, ya. Yo también. No me olvidé. Déjame que... Que sacamos una... Final. A mí me gusta Pilar. Escuché que no le gusta.